Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Tony Manos Sucias En el vídeo de hoy os traigo lo que le he hecho a las insignias extranjeras del coche Sé que a mucha gente le va a gustar, a mucha otra gente no le va a gustar Pero bueno, la cuestión es que a mí me gusta y así se queda Este vídeo también lo traigo para corregir un error que cometí en el vídeo anterior En el vídeo anterior me equivoqué en un punto y quería aclarar dudas en este vídeo, a continuación os dejo el vídeo de lo que he estado haciendo esta semana En el vídeo anterior cometí un pequeño error utilizando el bumper prep pad Y el error ha sido en que para activarlo hay que mojarlo Así que voy a mojarlo, vamos a probarlo y vamos a ver que tal funciona Bueno, como... Uy, mi luz ha hecho blanco Lo que voy a pintar va a ser el logo de Citroën y el logo de Saxo Que son dos cositas que tienen un poco de mala pinta y me gustaría dejarlas bonitas Vamos a probar a ver que tal va esto y os comento Como podéis ver cuando lo mojas sale como espuma Vamos a ver que tal va Bueno, cuando ya consideremos que está bien lijado Yo lo que he hecho ha sido, los he puesto en un cartoncito Para que no se queden apoyados y no se me hagan charcos de pintura Voy a darle la primera capa de imprimación y vamos a ver Como va quedando Bueno, para pintar la primera capa yo lo que voy a hacer es Primero le voy a poner una imprimación que es la misma que utilicé en el vídeo anterior En la descripción del vídeo tenéis el enlace por si a alguien le interesa comprarlo Bueno, una vez hemos echado la imprimación Tenemos que esperar unos 5 o 10 minutitos para que se seque para poder pintarle encima Le voy a pintar de blanco, es un color que tengo por aquí y es el que voy a usar Y yo voy a pintar de blanco, es una de las 11 de aulas que me hagan Hoy voy a pintar de blanco Habla una de las 10 de aulas que tenemos con una escritura Y ahora voy a pintar de blanco y es el que voy a pintar de blanco Vale, vamos a dejar que se seque y volvemos. Una vez tenemos la primera capa seca, pues vamos a darle otra capa más y ya acabar de cubrir lo que nos falta. Esto es para que no se enboceca. Ahora lo que voy a hacer es, con cinta de carrocero, pues voy a tapar lo que no quiero que se pinte de otro color. ¡Gracias! Ahora, con una hoja de papel voy a tapar la parte final para hacer el proceso algo más rápido. ¡Gracias! 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 Venga, para adentro los dos. Va, para adentro. Venga. Bueno, lo voy a pintar con azul. ¡Gracias! Ahora voy a destapar el lado derecho, voy a tapar el lado azul y voy a pintar de otro color las últimas dos letras. Antes de continuar, deciros que he pintado dos capas de azul. Lo que pasa es que la última capa era de noche y no la he grabado. Voy a darle dos capas a las dos letras finales y continuaremos echándole la laca y vamos a ver el resultado. Vamos a ver qué tal ha quedado y le pondremos la laca. ¡Gracias! 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 Bueno, así es como lo tengo ahora mismo. Voy a lacaarlo y os lo vuelvo a enseñar a ver cómo ha quedado. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado este vídeo, déjalo por aquí debajo en comentarios, deja tu like. También podéis seguirme en mi Instagram, que os lo dejo por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima всех! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.